El temporal de nieve, lluvia y viento que afecta la mayor parte del territorio de la Comunidad Valenciana, pero con especial intensidad en la mitad norte, ha dejado carreteras cortadas, problemas de circulación en el interior norte de Castellón y sin clase a unos 1.700 escolares. Las temperaturas máximas alcanzadas en la Comunidad Valenciana dejan claros contrastes. Mientras diferentes municipios de Castellón no alcanzan un grado, otros municipios de Alicante, como Elche, rozan los 18. Se repiten las estampas nevadas en el interior de Castellón. Entre las temperaturas diurnas más bajas figuran los 1,6 grados de Morella y los 2,7 de Vilafranca del Cid, en Castellón. En el extremo contrario, con los registros térmicos más elevados, se han situado varias localidades alicantinas como Elche, Novelda, Orihuela y la capital alicantina. En Rojales se han llegado a alcanzar los 15,4 grados y en Benidorm 14,2. En las otras dos capitales de provincia, en Valencia, el termómetro se ha quedado en los 10,4 grados y en Castellón en los 11. Además, el viento ha dejado rachas de hasta 52 kilómetros en el aeropuerto de Alicante, de 45 kilómetros en la Pobla de Benifasafredés, Castellón, de 43 kilómetros en Torreblanca, también en Castellón y de 41 en Utiel, Valencia.